Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les quiero compartir varias cosas. Les quiero compartir más que todo pestañas que acabo de comprar, que me acaban de llegar. Son estas pestañas de Exo Cosmetics. Compré tres de ellas con este tipo de duo que venía con el blue. Quiero tratarlas con ustedes. También compré lo que viene siendo los lipsticks de Getting Creations con una pestaña postiza de Brianna. También compré lo que viene siendo la nueva lanzamiento de Jacqueline Hill, que se voy a estar abriendo esta cajita con ustedes. Si ustedes quieren ver este video, suscríbanse, denle like y vamos a empezar. Ok, si vamos a empezar con lo que viene siendo las pestañas. Pestañas tengo varias. Tengo lo que viene siendo las pestañas de Beauty Creations, las Murillo Twins. Y ellas lanzaron estas pestañas, lo que viene siendo Too Cocky de Brianna, que estas están a $8. Y se ven en particular, como miran, vienen cerrados así. Las acabo de abrir y las acabo de recibir ayer. Conseguí lo que viene siendo dos lipsticks, que viene siendo esta de aquí que es de Brittany y esta de aquí que es de Brianna. Estas cada uno está a $12. Cada uno viene con un labial y un Limp Pencil. Tengo lo que viene siendo de Yvette Cosmetics, de Exo Cosmetics. Primeramente voy a tratar estas de aquí, que son estas de Yvette. Son dos pares de pestañas, una para día y una para noche. Me costó $32 en el website. Todavía creo que está disponible. Miren, esta es la pestaña sencilla y esta de aquí se llama Huishi y tiene lo que viene siendo un tipo de glue. Vamos a tratarlas y vamos a empezar a tratarlas para que vayamos viendo si nos gustan o no. Estas son las pestañas, las primeras pestañas que viene con este Duo. Apliqué con básicamente este glue. Me gustó bastante el glue. La verdad siento que hizo muy fácil la aplicación. Siento que se compara con el de Duo. Y miren, las pestañas se ven bien bonitas. Se ven bien, bien, bien bonitas. Como que se adaptaron muy bien. Siento que están bien fluffy, bien esponjaditas. Me gustaron bastante estas. De verdad, siento que se adaptaron bien a mi ojo pequeño. Y ahora vamos a tratar lo que viene siendo esta de abajo que es Huishi. Ok, estas son las otras que vienen en lo que viene siendo The Night and the Day and Night Duo. Sí están bien dramáticas. Miren qué dramáticas están. Creo que no las corté. Creo que voy a tener que cortar aquí. Voy a tener que cortar más acá. Quizás sí las voy a utilizar ya después que las corte. Pero así solas la verdad que no las voy a utilizar mucho. Me gustaron más las otras. Las otras que voy a abrir van a ser estas que se llaman Selfmade. Está la pestaña así. Estas también como que están muy como fluffy y se miran bien bonitas. Entonces vamos a ver cómo se ven ya puestas. Estas la verdad sí me gustan. Siento que sí se ven bien. No las corté. Las voy a tener que cortar a mi ojo. Pero se ven bien. Siento que se ven bien. Estas sí las voy a utilizar. Se llaman Selfmade. Y me gustan bastante. Me hacen abrir más el ojo. Y la verdad sí me gustan. Ok, la siguiente pestaña se llama XO. Y es esta de aquí. Esta se llama XO. Está larga. Está bien bonita. Me gusta bastante. Siento que la voy a utilizar. Bueno, vamos a tratarla. Está la pestaña XO. Y esta sí estaba extremadamente bien larga. Pero sí, sí me gusta. Siento que esta pestaña pues va a ser como para un día de noche. Y miren, la corté. Y así se ve. Esta sí le corté cartillo. Esta sí la tuve que quizás hasta le voy a cortar un poquito más. Siempre le corto de lo que viene siendo los lados de acá. Y pues sí, sí se mira bonita. Esta es la última. Esta se llama 1991. 1991. Y esta me gustó bastante. ¿Por qué? Porque soy de ese año. Soy del año de 1991. Entonces me identifico con ella. Sí se ven largas. Sí se ven largas. Pero se ven más naturales. Y bueno, vamos a carlarlas. Estas son las 1991. Están súper largas. Pero se ven súper naturales. Lo único que voy a hacer es cortar obviamente mucho de esta pestaña. Porque sí me quedan bastante, bastante, bastante largas. Sí miren, están bien largas. No sé si las vayan a alcanzar. A ver, bien largotas. Igual no las corté, pero las voy a tener que cortar ya que las vaya a utilizar. Ok, ahora pasemos con las de Brianna que vienen siendo de Beauty Creations. Como les digo, estas valen 8 dólares. Se me hacen más accesibles las de Exo Cosmetics. Valen 14 las individuales. Si se me olvidó mencionar eso. Tienen dos tipos de pestañas, como les menciono. Tienen las de Britney y tienen las de Brianna. Entonces yo agarro la de Brianna que es un poco más natural. Tiene como esto de aquí. Viene su imagen de ella. Y me gusta bastante el empaquetado. Se siente muy bonito. Miren, esta es la pestaña así. Me encantó. Y esta se llama Too Cocky. Esta la verdad le tuve miedo a la de Britney. Ya que pensé que iba a ser bien dramática. Y nada más quise tratarla de ella. Y se miran bien hermosas. La verdad se ve hermosa. Vamos a tratarla y vamos a aplicarla. Y esta es la que voy a tener por el día de hoy. Estas son las pestañas de Britney. Como miran, están un poquito largas para mi ojo. Voy a tener que cortarlas. Se ven naturales. No sé si les voy a tratar de cortar un poquito más para que se ven un poco más naturales. Pero estas son las de Brianna por 8 dólares. Ahora vamos a calar lo que viene siendo los lip sets. Estos de aquí, como les menciono, cuestan 12 dólares. Que no se me hace nada mal. Porque vienen dos tipos de un lip liner y un labial. En la de Britney, en la de Brianna viene un labial. En la de Britney viene un lip gloss. Esto viene un lip gloss así. Vamos a calar lo que viene siendo la de Britney. La de Britney trae un lip pencil. Y este es un color como cafecito. Swatch it. Es como un nude. Está muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y vamos a calar el gloss. Este es el gloss de aquí que se ve muy hermoso, la verdad. Por 6 dólares se me hace muy bien. Tiene mucho como reflejos de brillo. Y es como un lip gloss así como nude. Miren. Ok. So vamos a calar este de aquí. Vamos a calarlo delineando nuestros labios. Oh wow. Está bien cremoso. Miren que hermoso. Miren que hermoso. Está súper cremoso. Me gusta muchísimo. Son colores que me pongo. La verdad creo que está muy bonito. Vamos a tratar el lip gloss ahora. El lip gloss lo vamos a tratar arriba de este producto. Y vamos a ver. Está muy hermoso. Me gusta cómo se sienten los labios. Huele muy bonito. Y este es el lip gloss de Britney. Ahora vamos a tratar la de Brianna que viene siendo el lip liner y viene siendo el labial. Este es el labial de Britney. Que es un poquito más oscuro. Miren. Es más oscuro. Es este de allí. Que este se llama Bri. Y este es así. Miren. Se ve hermoso. Es como un nude. Y sí. Es como un nude tipo como naranja. So vamos a tratarlos. Miren. Esta es la combinación del lip liner y el labial de Brianna. Que es como un tipo nude. Lo oscuro sí un poquito más porque sí está como más anaranjado. Y me gusta más como algo así en vez de algo anaranjado. So vamos a tratar ahora por último lo de Jacqueline Hill. Vamos a abrir la caja con ustedes para poder tratar los blushes. Vamos a abrir la caja. La caja. Aquí tengo mi cuchillo. Aquí tengo mi cuchillo. Vamos a abrir la caja con ustedes. Miren. Vienen así. Seguro todo. Yo compré tres de estos productos. Esta paleta es así. Y miren. Esta paleta es así. Está bonito el empaquetado. Oh wow. 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 Está bien bonito el empaquetado. Viene muy segura. Es así. Oh wow. Entonces miren. Trae un protector. Trae protector también de vidrio. Y es así. Miren. Trae seis colores. Hacerle swatches. Vamos a hacerle swatches. Miren qué pigmentación tienen estos productos. Miren. Este es uno de ellos. Este es el otro. Que es un coral. Como tipo coral. Eh. Miren. Tipo coral. Está este de aquí. Tempting. Creo que va a ser uno de mis favoritos. Me siento que me pegó y me centro más en estos productos. De este. De aquí. Como este color de ahí. Eh. Este color. Este como más. Tipo coral. Pero un poquito más. Eh. Rosado. Este de aquí. Eh. Este de aquí. Un color como más baby doll. Ese es el que miré. Y por esa razón agarré. Es pretty posh. Que viene siendo este de aquí. Este quise tratarlo. Y es este como color. Ah. Rosita bajito. Y luego está ever after. Miren qué pigmentación. ¿Verdad? Qué pigmentación tienen estos productos. Ah. Miren. Ok. Entonces esos son los swatches de esta paleta. El otro producto que agarré fue este producto de aquí. Que viene siendo un rubor en crema. Y este se llama Shum. Quise cargar algo así en crema. Porque casi no lo utilizo en crema. Es como un color coral. Este es el swatch. Iba a agarrar el otro que era más como color. Eh. Más. Eh. Color que utilizo yo. Pero casi. Casi ya tengo los mismos rubores. O quise tratar algo así. Si está cremoso. O sea. Vamos a ver cómo se ve en la piel. Vamos a cargarlo. Y para hacerles saber. Ya me puse mi base líquida. Ya me puse mi base líquida. Ya me puse polvos. Hubiera sido antes. Creo que hubiera sido mejor. Eso. Vamos a tratar de difuminar esto de aquí así. Y si se difumina muy fácil. Oyes. Muy muy fácil. No tengo rubor. No tengo nada. Solamente este producto. Y lo quería utilizar de esta manera. Ah. Así. Y miren que bonito se ve. Ese coral. Ah. Vamos a agregar un color de rubor de esta paleta. Eh. Vamos a agregar un color de esta paleta. Y vamos a agregar. Creo que vamos a agregar a Pretty Pretty Posh. Ok. Vamos a agregar este Pretty Posh. Ah. Ya que es la razón de que compré este. Este. Ah. Esta paleta. Ok. Entonces vamos a agregar este de aquí así. Wow. Y este así. Miren. Miren que bonito. Miren que bonito. Está bien hermoso. Me gustó. Eh. Y miren quedó muy bonito. Por último les quiero mencionar que agarré este de aquí que viene siendo en el color Love Boy. Este de aquí es este de acá que viene siendo este producto de acá. cuando les mostré últimamente. No mire que estaba bien en zoom con ustedes. Entonces vamos a acabar de hacer este lado con este topper de aquí. Y como ven si pigmentan muy bien. Si pigmentan muy bien este estos colores. Tú quieres tener mucho cuidado con ellos. Y siento que se ven hermosos. Honestamente se ve hermoso estos colores. El topper. El rubor en crema. Y la paleta me encantaron. La verdad. Siento que se ven espectaculares. Les voy a estar poniendo los precios. Y bueno. Ojalá les haya gustado. Se suscriban. Le den un like. Y hasta la próxima. Bye.